Tú sabes que te quiero con todo el corazón Que todo lo que digo ahora lo digo con dolor Porque a pesar de todo no te puedo olvidar Y aún así prefiero dar mi amor en el fondo del mar Tú sabes que me duermes y me he dejado de llorar El día que te perdí, el día que te perdí, no se olvide Tú sabes que me duermes al fondo de mi alma El día que te perdí, el día que te perdí, yo morí Tú sabes lo que siento, lo sabes corazón Que yo te di mi vida entera y a ti no te importó Porque a pesar de todo no te puedo olvidar Y aún así prefiero ahogar mi amor en el fondo del mar Tú sabes que me duermes y me he dejado de llorar El día que te perdí, el día que te perdí, no se olvide Tú sabes que me duermes al fondo de mi alma Tú sabes que me duermes y me he dejado de llorar El día que te perdí, yo morí Lloraré para que el sol ya nunca vuelva a brillar Que las estrellas se conviertan en mar, esa será mi eternidad Lloraré hasta que el viento la quede soplar Hasta que inunde toda la ciudad, hasta el final Tú sabes que me dueles y me he dejado de llorar El día que te perdí, el día que te perdí Yo morí Yo morí Yo morí